Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, asegúrate la cara en su misión. Saca tu lado fan, por un viaje doble. A la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito débito Visa Atlántida, acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú? ¿De qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Banco Atlántida.